Saludos y bendiciones. Hoy día nos toca estudiar el libro de Ezequiel. Este libro contiene varias preguntas las cuales nos servirán de mucha ayuda para entender este libro. Iniciemos. ¿Quién? Ezequiel pertenecía a una familia de sacerdotes, y él mismo era sacerdote. Sabemos que era casado, pero que de manera sorpresiva su esposa murió. Esta muerte se convirtió en una señal de advertencia para el pueblo de Dios. Como su mensajero, Ezequiel fue marcado de manera especial por el Espíritu de Dios. ¿Dónde? Ezequiel predicó la palabra de Dios en Babilonia. Una parte del pueblo de Judá había sido llevada allá como esclava, luego de que este imperio derrotó y destruyó a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, este mensajero de Dios, que también había sido llevado a Babilonia, tenía allí su propia casa, y en ella se juntaban los líderes del pueblo esclavo para recibir consejos. Algunos piensan que esto representa los comienzos de las sinagogas, centros de adoración del pueblo de Dios. ¿Cuándo? En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía rodeada a la ciudad de Jerusalén. No la destruyó ese año, pero se llevó como esclavos a varios de los líderes del reino de Judá. Entre ellos estaba Ezequiel. Tenía treinta años cuando comenzó a predicar el mensaje de Dios a los judíos, que habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Se piensa que predicó entre los años 593 y 571 a.C. ¿Qué? La predicación de Ezequiel va dirigida a un pueblo que ya no tiene tierra, ni libertad ni esperanza. Ezequiel predica a la gente que vive esclavizada lejos de su país. Dios lo anima con su espíritu de manera muy especial, y le exige que estudie la palabra de Dios y se empaque de ella. Su responsabilidad mayor fue la de señalar la terrible maldad de la gente. También predicó que cada uno es responsable de su propia maldad, y que toda persona que siga pecando, morirá. ¿Algo nuevo? Ezequiel es quizá el primer predicador del exilio. Es el primer mensajero de Dios, que proclama un mensaje al pueblo que vive como esclavo en Babilonia. Ya no tiene que advertir ni amenazar que vendrá un enemigo y destruirá a Jerusalén. Eso ya había sucedido. Por lo tanto, su mensaje debía presentar algo nuevo para una situación nueva. Asimismo, Ezequiel tiene una visión, en la que ve un valle con un montón de huesos secos. En esa visión, los huesos comienzan a juntarse y a cobrar nueva vida. Esta visión sirve de señal para el pueblo de Judá, que estaba atrapado en Babilonia. En el futuro, el pueblo volvería a su tierra y sería una nación libre con posibilidades de crecer. Ezequiel proclama a su pueblo esta nueva esperanza. Gracias por sintonizarnos hasta aquí. Nos vemos en una próxima programación.